Hola, bienvenidos a Modelo de Juego. Ecuador jugó su último partido para la Copa América, de cara a la Copa América, y fue triunfo sobre Honduras, y creo que merecidamente. Alguien me escribía por redes y me decía, ¿cómo puedes poner merecidamente? Y es que yo creo que sí fue merecido el triunfo. Que no quiere decir que se haya jugado bien. Entiéndase por jugar bien, defender bien, atacar bien, todos los periodos donde no la tiene nadie, porque una cosa es cuando la tienes tú, cuando la tiene el rival, cuando no la tiene nadie. ¿Cómo se organiza para defender? ¿Cómo se organiza para atacar? ¿Cómo se organiza para progresar? Creo que Ecuador depende mucho de la individualidad. Las incursiones hacia el último tercio nos exponen a que solo dependamos de la individualidad. Con un Yeboa que luce muy bien porque es menos efectivo y es más efectivo, probablemente menos brillo, menos chispa, menos chiche, pero es muy vertical. Entra profundidad, amplitud, encarador y gana duelos. Es decir, los recorridos de Yeboa no son aquellos que se llevan a 10, pero que no profundizan, y eso es bueno. En el otro lado, Sarmiento tiene que aprender a ser más simple. Es un jugador que por sus características puede parecerle a la tribuna, que es un jugador que lo eligieron la figura del partido, me parece. Y la verdad es que más allá del gol, que es un muy buen gol, pero es que más de la mitad del gol es de Moisés Caicedo, él hace bien en posicionar bien su cuerpo para quedar cómodo de derecha y colocar, eso es muy bueno. Pero después todo lo demás. Hay jugadas que merecen terminar mejor, que no terminan mejor porque él mete drible donde hay pase. O donde él hace el drible hacia donde va la acumulación, donde quizás merezca una conexión a la banda opuesta, porque se atrae por un lado para terminar por el otro, y él le está gambeteando horizontalmente, y eso no es jugar bien. Es habilidoso, pero esa habilidad tiene que estar al servicio del equipo. Yeboa es todo lo contrario. Yeboa aparece menos en esos recorridos horizontales que no lastiman, pero él verticaliza, va, va, va permanentemente. Este fue el que más conectó a Daniel Valencia, y eso es bueno para un extremo. Tiene remate, remata mucho. Es decir, uno pasa en limpio el partido de Yeboa, y realmente es mucho más incisivo y determinante que el del otro externo. Creo yo que los descensos de Kendrick Páez fueron, si bien es cierto que vemos en la Eurocopa que Toni Kroos desciende allí, trabaja más cerca de los centrales que al 9, pero hay una compensación entre todos los que se mueven. En Ecuador no está pasando. Creo que Ecuador está verde todavía en el aspecto ofensivo. Me gustó más el equipo B contra Bolivia, donde vi muchas cosas mejores. No estamos teniéndolas. Y en los partidos grandes contra rivales, que son una amenaza, se va a notar más, que contra Honduras no se nota. Pero un partido donde tenemos, como ya lo sabemos, buena materia prima, buen nivel individual, dependemos de la individualidad, no veo dos, tres cosas que se repitan y que me insinúen que hay un rasgo colectivo que lo tiene el equipo, que hay automatismos, que hay un modelo de juego. Mucha individualidad, tenemos talento, y tenemos que tirar de aquello para lo que se viene, que será la Copa América. Comparto a continuación algunas cuestiones tácticas del juego, de lo que fue este último partido frente a Honduras. Esta era la disposición de Ecuador en el inicio del partido, donde vemos que claramente, Piero Incapié no era ese tercer defensor, para que interiorice Preciado. Una de las cosas que siempre se produjo es que a pesar de que Kendry arrancaba muy paralelo, muy cercano, detrás o paralelo a Enner, siempre tenía esta tendencia de descender para llegar a esta zona, donde a mí me parece que no es tan peligroso como cuando él convive con ese último tercio del campo de juego. Una de las buenas facetas de Ecuador es una salida organizada, cuando el equipo logra fluir y no divide en esta zona ante la primera adversidad. Ahora, a favor de Ecuador, buena salida, pero también ante una muy mala marca en cuanto a la salida de Honduras. Hay doble alternativa para salir a presionar, o a Kendry por dentro o a Moisés por fuera. Pacho descubre bien dónde está la ventaja, juega para con Moisés, que tiene esto, y luego permite progresión. Aquí vamos a ver nuevamente a Pacho filtrando. No hay una presión intensa del rival, entonces eso nos da tiempo y espacio. Sale el pase para con Sarmiento que interioriza. Nótese dónde está posicionado Piero Incapié. Bien alto y bien amplio, casi que paralelo al externo por derecha, que es Yeboa, pero esta línea amarilla que se traza aquí quiere decir dónde está ubicado Kendry. Porque una vez que sale la pelota y recibe Sarmiento por dentro, Kendry queda muy lejos de pasar la línea de la pelota para acompañar más cerca a Ender Valencia, lo cual a mí me parece que es un error. Aquí ya la pelota salió y aquí vemos cómo este pase que llega hasta Sarmiento lo encuentra a Kendry Paez detrás de la línea de la pelota y él para mí es una amenaza cuando viene aquí a esta zona, por lo que se lo atribuyo como uno de los errores por mejorar de Ecuador. Sin la pelota, 4-4. Como podemos ver claramente, Kendry no un tercer medio, sino un segundo delantero. 4-4-2 para defender por momentos y sobre todo en la segunda parte, Kendry descendería para hacer un tercer volante central para un óptimo control de la franja central. Esto me parece innecesario porque tenemos acumulación aquí para un solo nueve y detrás del bloque de cuatro medios de Honduras nadie, estos desmarques tardan en llegar, el de los externos que se cierren. Llevoa y Sarmiento, o si no es Llevoa por allá, que sea preciado por acá. Y entonces aquí hay mucha gente. Es innecesario el descenso de Franco aquí porque ya hay tres para hacer esta salida. Ahora está Félix Torres, está Pacho y está Incapié. Ellos tienen que comandar la salida y no tiene que descender Franco. Franco tiene que venir a hacer una alternativa para ellos, sitiar gente tras líneas enemigas. Moisés incluso descendiendo más de la cuenta, lo que me parece que hay una descompensación mucho por mejorar y esto es en un partido de relativa facilidad para Ecuador. Esto ya en la segunda parte, vemos nuevamente cómo Ecuador comienza a organizarse con este 4-3-3. Ahora sí, ya lo vemos aquí, a Kendri Paez más. Tres puntas, conllevó a externo por derecha, con un externo como Sarmiento por izquierda y con un nueve. Aquí sí, el 4-3-3, ya no suelto Kendri ni con la orientación hacia la izquierda. Y aquí va a haber un cambio permanente. Derrotaban Franco a veces punta de triángulo o a veces era Moisés Caicedo punta de triángulo. En otro momento de partido exactamente igual, no se descompone el 4-3-3, donde vemos claramente que Franco ahora pasa a trabajar de interior y Moisés desciende como punta de triángulo. Kendri siempre trabajando aquí en el carril del 8. Esto se dio sobre todo en la segunda parte. Primer tiempo con Kendri más suelto, pero a pesar de estar suelto, él descendía demasiado. Y aquí vemos cómo Ecuador termina. En el momento donde crece en el partido Ángelo Preciado es cuando él comienza a posicionarse aquí. Esta agresividad es lo que Ecuador necesita en partidos más grandes porque comenzó a tener menos recorrido para encarar. Tirado un externo Minda, más por dentro, Preciado en amplitud. Fija, el externo fija al lateral izquierdo y entonces libera espacio para que Preciado venga aquí. Otro detalle es que vemos que Franco ya se convierte en el tercer defensor, ya no como hace un momento, donde habían tres y él era el cuarto, entonces aquí sí, Franco y a otra altura diferente el 3-3 para dejar cuatro arriba, donde había una mejor ocupación de los espacios. Sigo sin ver el quinto carril tapado o sexto. En Ecuador me parece que se debe de trabajar todavía. Ecuador luce verde en esta zona. Cómo genera la progresión, pero hasta aquí. De aquí para acá, al equipo le cuesta muchísimo más organizarse para atacar. Bueno, gracias a todos por estar siempre allí. Recuerden suscribirse al canal, compartir videos, dejar sus likes, comentar, leo siempre sus comentarios con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Modelo de Juego. Que estén bien.